Bienvenidos a La Cortesana, desde este espacio compartimos todo lo que tiene que ver con la industria textil, diseño y moda y cómo junto a ti transformamos este sector. Hoy estaremos haciendo unas visitas a talleres rurales acá en el departamento de Boyacá, específicamente en el pueblo de Zamacá. Me pareció súper interesante hacer este video y poder compartirles a ustedes lo lindo que es reconocer lo virtuoso que es nuestro sector y cómo personas desde las zonas rurales de su municipio también se ponen un taller y de una u otra manera empiezan a crecer y a llevar desarrollos de emprendimiento especializados en el sector textil desde sus casas en medio muchas veces de la nada. La mayoría de los talleres que hemos estado visitando son talleres que están en el centro del pueblo o cerca al pueblo y de una u otra manera estos talleres tienen mucha más conexión con clientes u oportunidades de negocio. Pero estos talleres que vamos a estar visitando hoy son talleres que están ubicados a las afueras, en la zona rural. Así que quiero que me acompañen, quiero que vean cuáles son estas oportunidades que también se dan desde estos lugares y cómo a pesar de las circunstancias muchas personas encuentran la posibilidad de construir su emprendimiento, de crecer y avanzar con ese sueño que tienen. La primera visita que tuvimos fue al taller de Alba. Alba se dedica desde hace varios años al trabajo rural junto con su esposo. La verdad que tantos años de trabajo en el campo la han dejado un poco cansada y agotada. Hoy quiere empezar a organizar su emprendimiento textil para poder generar sus recursos económicos desde este oficio o desde este trabajo. Muchos de nosotros nos imaginamos que la única fuente de ingreso que existe en las zonas rurales está relacionada con el agro. En realidad no es así. En pequeñas comunidades como estas, donde son autosustentables y tratan de resolver sus necesidades con ellos mismos, existen desarrollos de emprendimientos como los talleres textiles, que ayudan a que las mujeres tengan independencia económica y aportan a la comunidad para que se resuelvan otro tipo de necesidades. Ya estuvimos en varios talleres donde las mujeres trabajan literalmente en espacios como estos. Bueno, este barrio dentro de toda esta vereda, como se llama, está poblada porque tiene vecinos alrededor. Pero hay muchos de los lugares donde estuvimos que no tiene absolutamente a nadie alrededor o a su vecino más cercano lo tienen muy lejos. Mujeres que el servicio que más ofrecen es la confección de arreglos, hacen todo lo que es arreglos para su vereda, sus vecinos más cercanos, y que de una u otra forma estos arreglos son un ingreso económico que les garantiza algo de efectivo para ellas. Acabamos de salir de un emprendimiento hermoso. Ana, que la voy a grabar acá, ahí la casa blanca que se ve a mi derecha, hace unos muñecos muy lindos y desde ese lugar con las madres de los compañeritos de su hijo en la escuela, logra conseguir clientes e ir aprendiendo, confeccionando, organizando y logrando de alguna manera independencia económica, también para ayudar al hogar. Hay zonas rurales menos pobladas y zonas rurales mucho más pobladas. Esta es una zona poblada de una u otra forma, donde hay un barrio, donde hay una comunidad, donde hay vecinos cercanos y personas que tengan talleres en su casa facilitan la vida de esas personas para cualquier cosa. A muchas personas que viven en esas zonas rurales, que me están viendo, que están viendo esta experiencia, mujeres que no sepan a veces qué hacer, que se sientan coartadas, que sientan que sus maridos o sus esposos o sus compañeros son la única fuente de ingreso y he escuchado de la mayoría de ellas que se sienten mal al pedirle recursos económicos. No se sientan mal, no se sientan limitadas. Vean cómo otras mujeres pueden crear estos espacios, pueden crear estos talleres y pueden generar recursos económicos para que su vida de manera independiente e individual sea mucho más gratificante. Así que a todas las que tengan vecinos y que estén en comunidades rurales y que no sepan qué hacer o cómo emprender, bueno, no lo piensen dos veces y por favor, cómprense una máquina como sea y empiecen a ofrecer servicios de arreglos, servicios de modistería, pueden aprender, pueden apoyarse en la comunidad de la cortesana. Durante esta jornada hicimos más de 15 visitas a diferentes talleres en la zona rural de este municipio de Zamacá. Quiero decirles que me pareció increíble la tenacidad, rigor, disciplina y fuerza que tiene cada una de estas mujeres por llevar adelante su emprendimiento. En nuestra última visita al taller de Jenny, quien tuvo que venir a mi rescate, como ven, en su moto, porque no pude llegar a su taller, literalmente queda en la punta de la montaña con una vista envidiable. Les voy a mostrar de una manera muy rápida lo que es el taller de Jenny, quien es una joven con muchas ganas de empezar a posicionar y a fortalecer su propio taller y resolver las necesidades de su comunidad. Las zonas rurales son fundamentales para la existencia de cada uno de nosotros. Los que vivimos en la ciudad dependemos al 100% de todos los desarrollos que se llevan a cabo en estos espacios. Pero las zonas rurales, aparte, son espacios de innovación, son espacios que están invitando a emprendedores, empresarios, marcas, empresas, diferentes iniciativas a que lleguen a estos lugares y los ayudemos a potenciar todas las habilidades, conocimientos y capacidades que ellos ya tienen. Quisiera cerrar el video con algo que me ha dejado todas estas visitas. Primero lo que siempre comparto, la virtuosidad del sector que permite que mujeres desde lugares inhóspitos y alejados puedan montar su propio taller y puedan trabajar, generar ingresos, aportar al hogar, sacar adelante a sus hijos, brindarle bienestar y futuro a sus familias. Otra de las cosas que creo que cabe resaltar es lo importante de estas comunidades conectándose, porque muchas piensan que están solas, que no conocen, no son nadie más sino ellas, las únicas que tienen en medio de la montaña una máquina en su casa y están elaborando productos textiles. Desde la cortesana los estamos conectando y les estamos mostrando a ustedes y a todas las personas que estas personas existen primero y que hay una forma más fácil de conectarlos y que la cortesana está para conectarlos, visibilizarlos y conectarlos entre ellos como comunidad, donde ellos como comunidad puedan resolver sus necesidades. Y lo más importante que me ha dejado toda esta experiencia es darme cuenta como las mujeres pueden resignificar su vida, pueden sentirse empoderadas, valoradas, dignificadas, como una máquina le regresa la dignidad a una mujer. Muchas de las mujeres en el campo sufren de un machismo extremo, muchas son violentadas, muchas son agredidas, muchos los hombres les dicen que no sirven para absolutamente nada y ellas con una voluntad de hierro deciden comprar una máquina y empezar a desarrollarse con su emprendimiento mientras el hombre les dice no, usted no puede, usted no puede, ellas dicen y deciden que sí pueden. Y viene después otra máquina y otra máquina y después, al cabo de unos meses, es un taller de tres, cuatro máquinas, una mujer 100% independiente que ha dejado a un hombre que la ha maltratado durante toda su vida y con esto no quiero decir que los hombres sean lo peor ni nada de eso, pero son situaciones que existen en nuestra sociedad y gracias a las oportunidades que una máquina de coser puede darle a estas mujeres, esta mujer reinventa su vida y esto creo que es algo hermoso, si no lo más hermoso que pueda ser este color. Y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo y gracias a todas las mujeres que han inspirado este video, mujeres que en medio del campo, en lugares como este, deciden confiar en sus sueños. Un abrazo a todas, un beso gigante y las admiro con todo mi corazón.